Hola chicas, bueno pues hoy vinimos a la grocery y bueno pues es una tienda de comida pero venden cositas de belleza, cobijas, cosas para la casa y bueno pues venden muchas, muchas cositas y ahora las voy a llevar a que vean un poquito de, venden cremas, bueno venden de todo un poquito cremas para la cara, para el cuerpo y venden de marca reconocidas, toallitas para limpiar el rostro como esta y pues es un precio yo creo económico y bueno pues ahora lo nuevo que tienen son estas mascaras y bueno también tienen estas onditas, estas no las he usado, venden brochas también de diferente maquillaje y venden como paquetitos así de estos y pues es una marca buena también y bueno de estos delineadores de Maybelline, estas de L'Oreal que en la tienda están como en 8 o 10 dólares y miren estos, estos son nuevos, estos no los tenia y este lo, me lleve uno el otro dia y si pigmenta bien dura bastante y bueno pues aquí es donde encuentro los esmaltes de la marca Essie que les he mencionado y acá tienen estos otros y acá tienen estos otros de Sally por 1.99, en vez están a 99 centavos miren tienen estos por 1.49 y de la marca Elle, estos también suelen muy muy buenos y bueno pues espero que les haya gustado esta pequeña vueltecita por la grocery outlet para que puedan ver las luchas y bueno pues venden diferentes shampoos y cositas así, bueno bye chicas hasta luego